Las autoridades intentan determinar la causa de muerte de una mujer, que fue encontrada sin vida en su residencia. El cuerpo de Elisa Cedeño Caravaggio fue encontrado sin vida en horas de la madrugada del jueves, en el interior de su residencia alquilada. Allí vivía con su pareja, quien fue la persona que la encontró sin vida y quien ofreció su versión de los hechos a las autoridades, ya que al momento no se descarta ninguna teoría sobre la causa de muerte. Según el teniente Herminio Ramos, director de la División de Homicidios de Ponce, cuando se entrevistó al joven, éste tenía una cortadura en una mano. También indicó, sin embargo, que Cedeño Caravaggio, quien trabajaba junto a su pareja como guardia de seguridad en una escuela pública, no muestra signos de violencia en su cuerpo. La fémina de 36 años había llegado hace poco al sector Ensenada, en Guánica, donde vecinos aseguran haber escuchado algún tipo de discusión entre la pareja. Por otro lado, en la escena se encontraron pastillas, que según informó la policía, eran recetadas. Familiares confirmaron que la mujer padecía de altos y bajos anímicos. Las autoridades continuarán realizando entrevistas, mientras la autopsia de ciencias forenses revela la causa de su muerte. Reportan dos personas ahogadas en playa de Luquillo. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Luquillo, investigan dos personas ahogadas, hechos reportados a las 5.45 de la tarde de hoy jueves, en el área conocida como Playa La Boca, en Luquillo. Según la información preliminar, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911, informando sobre personas arrastradas por las corrientes del mar. Al llegar a agentes adscritos al distrito de Luquillo, encontraron en el lugar el cuerpo de dos hombres ahogados, uno de entre 30 a 35 años, y el otro de entre 45 a 50 años, aproximadamente, y se desconocen sus identidades hasta el momento. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en unión al fiscal de turno, acudieron al lugar del incidente. Mientras que, en horas de la tarde de ayer miércoles, en la avenida Sabana Seca, en Toa Baja, se reportó una agresión en la que resultó un hombre herido de bala. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre una agresión, los agentes localizaron al perjudicado en un hospital de la zona, donde la doctora de turno diagnosticó una herida de bala en el fémur izquierdo con entrada sin salida. Hasta el momento su condición es estable. Agentes, adscritos al CIC de Bayamón, se hicieron cargo de la investigación.